Hola, ¿cómo estás? Por estos días se está cumpliendo un mes ya desde que ocurrió ese nombramiento de los nuevos embajadores de Chile por el mundo. Aunque este podcast lo puedes escuchar en cualquier momento, da lo mismo. Lo que pasa es que yo lo hice al mes porque es el tiempo en que un embajador puede ser despedido. Tú dirás, ¿pero por qué lo van a sacar si recién lleva un mes? Ah, porque eso puede pasar. Y es la increíble historia que te traigo hoy de un embajador que intentó caer muy bien en el país al que fue designado, pero ¿qué crees? ¡Eso no resultó! Y al cabo de un mes lo declararon persona no grata. Seré directo. Seré atrevido. Seré drástico. Pero por sobre todo, seré franco. Para develar en este podcast sucesos e historias que pudieron haber terminado mejor, pero no resultó. Yo soy Franco Ferreira. Usted es usted. Y yo seré franco con usted. A esta historia es crucial ponerle atención porque de partida, ¿cómo se elige un embajador? De buenas a primeras podríamos elegir a una gran persona. En este caso que te quiero contar hablamos de Mario Cronenbold, boliviano. Él fue nombrado por Bolivia como embajador en Paraguay. Y el tipo es muy ameno. Aquí hay un video de sus redes sociales para que lo escuches, donde habla del clima. Este clima está para hacer cosas calientes. Y ahí, en la imagen siguiente, se ve que él se hace un café. Si es muy creativo. Entonces a este señor Cronenbold, aunque no tenía ninguna experiencia previa como diplomático, Bolivia lo designó embajador en Paraguay. Lo que es muy normal. Lo hacen muchos países. En Chile, sin ir más lejos, la cancillería ha dicho que en todo gobierno, de cualquier signo político, suele designarse como embajadores a un 80% de diplomáticos de carrera y un 20% de políticos que no necesariamente saben de diplomacia. Y que fue el caso del boliviano Mario Cronenbold. Ahora, ¿por qué razón lo nombraron a él específicamente? Se lo pregunté a un veterano ex embajador chileno, Fernando Reyes. Se trata de una personalidad política importante en Santa Cruz. Esto es una zona limítrofe con Paraguay. De tal modo que uno entiende que el gobierno boliviano haya pensado, bueno, este hombre es adecuado, conoce un poco el guaraní. Y esto pasó hace muy poco. El año pasado, 2021, ahí lo nombraron en el cargo y chistoso el hombre, en sus primeros días en Paraguay, se grabó de nuevo con su celular. Pero ponemos nuestra cortina musical. Debió servir, pero no pasó. Pudo ayudar, pero no ocurrió. Pareció una idea sensacional, pero ya ves, te digo, aquello no resultó. Sí, es que se grabó con el celular, poniendo en escena dos elementos muy tradicionales del Paraguay. El tereré, que es una infusión, una agüita que se toma mucho allá, y el guaraní, que es el idioma, la lengua originaria de los pueblos del Paraguay. Entonces, en su video, primero entra a escena con un traje blanco y un tereré en la mano. Esta es mi voz, un día tomando tereré. Acto seguido, aparece de nuevo y dice... Era en mi voz, una semana tomando tereré, Roja y Cú. Y después, aparece otra vez con el remate. Ah, no, 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 esta es la marita prenda por ahí, ña, ña, men, güey. Donde, en guaraní, confiesa que lleva como un mes tomando tereré. Y no deja de ser gracioso, pero la diplomacia no es ser gracioso, nos dice el ex embajador chileno, Fernando Reyes. Para algunos hace reír, pero la burla hiere a aquel que siente que se están burlando de él. Si aquí hay una cosa que no se vende en ninguna farmacia, es el criterio. La diplomacia no es un trabajo para cualquiera. Es importante poner ciertas pequeñas exigencias, tal vez. Y cumplidas entonces, ahí sí puedes ser embajador. No cualquiera puede ser embajador. Pero hablo de poner exigencias simples. La vida nos enseña que sirven. Pensemos en, por ejemplo, películas para mayores de 14 años. Ahí tienes un buen ejemplo, de una exigencia muy simple. No cualquiera puede ver una película para mayores de 14 años. Y yo hice la prueba de aquello. Ocurrió con mis papás. Ellos son chilenos, ordenados, medianamente decentes. Pero muy apegados a las reglas. Muy apegados. Aunque un día, como en una especie de arrebato revolucionario, cuando yo estaba más o menos en la mitad de mis 13 años, me dijeron. Hijo, queremos ir contigo al cine. A ver una película para mayores de 14 años. Para ellos de verdad era un paso heavy. Una señal de confianza en mi madurez y un verdadero salto al vacío en términos legales. Era casi como, hijo, te invitamos a ser parte de un delito. Y acepté, por supuesto, cómo olvidarlo. Éramos un atado de adrenalina cuando partimos. Sucedió en Viña del Mar, Cine Rex, a pasos de la Plaza de Viña. Esto hace años. La película era El Guardaespaldas. Con Kevin Costner y Whitney Houston. Muchos de ustedes quizás nunca hayan escuchado de esta película, pero fue muy famosa en su momento y Whitney Houston cantaba esto. Entonces llegué con mis papás. A la boletería, nervioso. No era lícito lo que estábamos haciendo. Claro, cuando vas a ver una película para mayores de 14 y tienes 20 y tantos, por ejemplo, tu mayor desafío es... ¿De qué tamaño compro el popcorn? Pero cuando vas a una película para mayores de 14 y tu objetivo es meter a la sala a un niño de 13, el desafío es mucho mayor. Y yo recuerdo a mi madre, nerviosa. Parecía estar entrando al cine con 8 kilos de ovoides de cocaína pegados al tórax con huincha adhesiva. Fueron 3 minutos asfixiantes. Aunque por supuesto a nadie le importó un carajo. Compramos las entradas sin ningún problema y nos sentamos en la sala. Yo atento porque me intrigaba saber con 13 años qué elemento perversillo y cochinón tenían esas películas. Pero vimos El guardaespaldas. Película bonita, entretenida y entendible. Perfectamente para un menor de 14. Salvo, salvo, por un detalle. Whitney Houston era una cantante famosa y Kevin Costner era su guardaespaldas. Porque había un fanático que a ella la estaba como persiguiendo. Y en una escena se dan cuenta que alguien entró a la casa de Whitney Houston. Pero ven que ya se fue y que no robó absolutamente nada. Hasta que llega Kevin Costner y dice, no se robó absolutamente nada. Pero descubrimos que se masturbó sobre la cama de Whitney. Yo, cuando vi esta escena, supuse cosas, pero no entendí muy bien. Quedé intrigado, un poco, con el concepto de la masturbación. Mi mamá, imagino, al pensar que yo le podía preguntar, debe haber vuelto a sentir el nerviosismo de los ovoides atados al tórax con guincha aisladora. Pero no le pregunté nada. Seguí viendo la peli, terminó, salimos. Fue una tarde perfecta. Aunque igual, quedé metido con el concepto de la masturbación y pensé, por esto es que la película era para mayores de 14. Después busqué el significado y ¿qué crees que pasó? Exacto, descubrí que yo sabía perfectamente en qué consistía la masturbación. Pero la palabra era lo que yo desconocía. Mientras que muy probablemente, si yo hubiese tenido más de 14, como indicaba la norma, hubiese visto la película sin ningún problema. O en otras palabras, el veinteañero que pillas afuera de la sala y se pregunta, ¿de qué tamaño compra el popcorn? Te puedo apostar que no tiene ninguna duda sobre qué es la masturbación. Tomemos ese ejemplo, no lo olvides, y volvamos al caso del embajador de Bolivia en Paraguay. Él sabía de qué se trataba lo que tenía que hacer, caer bien. Pero le dijeron, debes ser muy diplomático. Y ese concepto, eso de muy diplomático, es lo que, por lo que vemos, él no entendía. Tomó su celular, no sé, es igual fue creativo. Divertiguillo era el sketch, pero... Esta es mi voz un día tomando tereré. Esta es mi voz una semana tomando tereré. Ay, no me cae, esta es la parita prenda por ahí. A la Cámara de Diputados Paraguaya no le causó gracia y lo declaró persona non grata por el video. Y no hubo mucho más que hacer. El embajador Cronenbold asumió el cargo el día 28 de septiembre de 2021 y lo perdió el 1 de noviembre de 2021. Ha sido cesado en sus funciones el ex embajador Cronenbold. O sea, duró 35 días como embajador. Muy corto desempeño. Para tenerlo en cuenta si el gobierno te destina a ti, en la importante misión de llevar adelante la embajada en Paraguay. O en cualquier parte. Espero que estés preparado. O preparada. Igual que para el próximo capítulo de Tu Diplomático Podcast, seré franco con usted. Y lanante a veces, trepidante siempre. Gracias por pasar. Gracias por ver el video.